Yo, what's up, compadres, ¿cómo andan? ¿Les parece chido? Relajados y todas, todas las cosas Escúchenme, escúchenme con atención Porque hoy es un video de esos videos que les gustan Que dicen Wow, wow, wow Y los videos que yo decía Porque no lo he hecho Y que, hermanos, he regresado a esos tiempos Esos tiempos donde, o sea, algo aquí Algo aquí deja de funcionar Algo aquí deja de funcionar y se me aloca la cagada Y si tengo dinero Me empiezo a gastar y digo Al día siguiente, hermano, ¿qué has hecho? Pero bueno, esta ocasión no, no he dicho Hermano, ¿qué has hecho? Sino he dicho, hermano, ¿cómo extrañaba esto? O sea, what the hell, hermano? ¿Cómo carajos extrañaba esto? O sea, les juro, lo extrañaba Como no se imaginan, como no O sea, soy feliz, soy feliz, me encanta Y mis pies me lo agradecen Mis pies me lo agradecen y estoy feliz Pero bueno, dirán Travis, Toti, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decirnos? Y como no han visto el título Gasté la módica cantidad de 20 mil pesos en un día Sí, yo sé, yo sé Y es un dinero que, pues No sé qué hice, la neta no sé qué hice Y pues fue, fue y ¿Qué les puedo decir? Así es esto A veces se gana y a veces también Pero bueno, hermanos Hoy les traigo un videazo Un pedazo Un pedazo de video que les va a gustar Y que, repito O sea, tenía mucho que no lo hacía Pero extrañaba mucho hacerlo Y lo voy a hacer No sé si en la miniatura salga Y yo creo que lo más seguro es que sí Pero gasté los 20 mil pesos en tres pares Tres pares de dos marcas diferentes Dos de la marca Adidas Y uno de la marca Puma El de Puma, obviamente, es el par más barato Y los otros dos son los caros En sí podríamos decir que más de la mitad del dinero Está en un par Y la otra mitad que queda Más de la mitad está en otro par Y un cachito de la otra mitad Está en el tercer par Que es el Puma que es como el piloncito Y el que, pues dije Hermano, ese par lo quiero desde hace mucho Pues, vente para acá Es nuestro día y vente para acá Entonces, vamos a ir con nuestro famosísimo dealer El que nos endeudó con eso El que nos dijo Hermano, dame 20 mil por los tres Y llévatelos Entonces, pueden ir y decirle Déjalo sacar a Toti Y no le vendas ya pares Ok, ahorita que se los presente Que está aquí en la sala Esperándome Justo en mi sillóncito que acabo de hablar Como vieron en el video pasado Está ahí sentado con los pares así Mi dinero, mi dinero Entonces Ahorita va a ser un show bastante épico Pero bueno, o sea Es que no puedo dejar de pensar Que extrañaba esto Bueno, ya Les juro O sea, como le he dicho en videos anteriores Estaba ya demasiado entusiasmado Por empezar a comprar más tenis Tenis, 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 tenis Y también si bien he comprado cosas Para mis coches, coches, coches Que si no siguen ese canal Vayando Al final del video aparece el link O aquí abajo en la descripción también Travistotti Para que ven y vean Todo el desmantel que estoy haciendo Con las naves Que van a quedar perras Y que esos carros A comparación de los tenis Si me están dejando En la bancarrota Entonces vayan y síganme En ese canal Travistotti Y cuando lleguemos A los 3000 suscriptores En ese canal Vamos a regalar un par Que ya saben cual es Entonces vayan y suscríbanse Y comenten todos los videos Que es lo único que tienen que hacer Para participar Y listo Ahí voy a seleccionar un ganador Un ganador Un ganador Pero bueno Ya habiendo dicho esto Dejemos tanto Ya, ya, ya Y que O sea, yo sé que hablo mucho Pero es que Me gusta hablar Y quiero contarles Esto que siento Y Es que extrañaba mucho esto Pero bueno Vamos con ese dealer Que está aquí afuera Que me endeudó Y veamos los pares Y ya ustedes me comentan Si estuvo bien Si estuvo mal Si estoy pendejo Si no Todo eso Entonces Vayamos a la sala Vayamos con ese cabrón Y nada Correte la fucking intro Perro Oh 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 Ok Vayamos a ver ese wey Y que por cierto Estos pares De aquí Ya los tengo afuera Porque pues Ya no tengo lugar Para donde ponerlos Entonces Estaremos viendo También en próximos videos Que pedo Cómo resolvemos esta onda Pero bueno Ahí espérate mientras No te empolves Y pronto nos vemos Y ahora sí Es hora de ir a la sala Hora de ir a ver ese wey Que nos va a dejar En la bancarrota Y que Si bien No me equivoco Está sentado en el sillón Y está No ¿Qué haces ahí Bastardo? ¿Qué haces ahí Con esos ojos ahí? Ok Y estás muy cómodo O sea yo sé que ese sillón Está bastante cómodo Pero o sea No puedo creer que tenga Esa cara de Desvergonzado De Quitarme el dinero Así porque así O sea No entiendo O sea No entiendo Pero hermano Muchísimas gracias Por estos tres pares De tenis Ey 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 Muchísimas gracias Por estos tres pares De tenis Te lo agradezco Te amo Me encantas Y espero Sigamos haciendo negocios Pero bueno hermanitos Ya estando aquí en la sala Y ya viendo Pues ya vieron los tres pares Aquí están Lo que son Uno Dos Tres Que lo que me está gustando De esto es que las cajas Sean oscuras Para que ustedes no sepan Qué pares son Para que estén Al pendiente a este video Y al final Para que sepan Qué son Pero miren Cajita negra Cajita blanca Aquí está el Puma Adidas Y Adidas Tal vez los que ya Conozcan las cajas Pues sepan qué onda Pero que sí se ven Bastante cómodos En este silloncito hermoso Que me encantas Pero sí Yo creo que Pues envolvemos un poco Que hermano ¿Cómo nos puedes dar así? O sea ¿Qué servicio es eso? ¿Qué servicio? Pero bueno Metámonos adentro A la habitación Paguemos de su dinero A este güey Y hagamos oficial La compra de estos pares Entonces Vámonos Al cuarto Y ok Ya habiendo Dejado mi cartera Literalmente vacía Ya habiendo Pagado Estos nenes de aquí Y que Hermano Quédate conmigo Y que oficialmente Son míos Y que por cierto Todo esto fue Como parodia Los pares ya los habían parado Desde antes Entonces Eran niños de ciencias Pero bueno Ya están aquí Ya están aquí Como pueden ver Uno, dos Oh no se ve Carajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dos, tres, uno Aquí están Y lo cual Vas a decir Hermano Destápalos Enséñamelos Quiero saber cuáles son Quiero saber Cómo te costaron Cada uno Y bien Ya les dije Más o menos Los precios Y la onda Les digo Las cajas que sean negras Me gusta bastante Porque sigue quedándose Como Como decirlo Como El suspenso De que par es Y toda la onda Pero bueno Vamos a ver Espero no se haya visto aquí Pero bueno Lo empiezo a tapar Si bien Este par Es el segundo más caro Que vamos a dejar por aquí Vamos a poner por acá Este par Obviamente Es el más barato Y este par de aquí Es el más caro Entonces Esto lo vamos a dejar al final Ok Y ya habiendo dicho esto Vamos a empezar a ver Este parcito de aquí Que es el más baratito Que lo compré más Porque la silueta me enamoró Más porque Es muy cómodo Y porque es una buena colaboración Me gustó los colores Y ya Pero bueno Antes de empezar a hablar de él Creo que es buena tarea Su primo Su primo hermano Entonces déjenme ir por aquí Joder hermano Lo que es que No he encontrado este par Se me olvidó que lo había ocupado ayer Como pueden ver Está algo sucio Pero no hay pedo Si bien Ya vieron el par Aquí está Es un RSX Este es el Toys Y si bien Y los que han visto videos míos Sabrán Y que donde lo compré Les dije que me enamoré de él Es bastante cómodo Me gusta como se ve Tosco como me gusta Entonces Compré este par Por este Porque simplemente Se ganó mi corazón Mis labios Mis pensamientos Todo Entonces bueno Ya habiendo visto esto Y su primo hermano Y que pues no sé Para qué lo traje Pero creo que déjenme Hacemos un lado Y bien ya saben que es cirotes Entonces ya veamos Qué es esto Aquí Qué es esto Esta cajita Que si bien Podemos ver Es una colaboración de Puma Con MTD Si ahí es donde ves Acapulco Short Lo incluyo Pero pues si Ahí Y bueno Hagamos Este pequeño Unboxing Unboxing Inboxing Y que Qué hermoso eres Qué hermoso eres Qué hermoso eres 100% es un video Lleno de emociones Lleno de Sentimientos Porque ya tenía Bastante tiempo Que no No hacía este movimiento De pum 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 Y Porque ahorita O sea Sí Me encanta Ok Este panel Me gusta mucho Me fascina Antes que nada Por la silueta Lo cómodo que se me ha hecho Y este que Obviamente Hace un cambio A esta A la que es el Toys Que pues le da un toque Diferente Y dices Pues hermano Obviamente tener dos Es mejor que uno Y si ya me borrió esta Que obviamente está Por la aparición de colores Va perfecto Pues este Da un toque Para pues tener Más posibilidades Y seguir teniendo La misma silueta Y estar cómodo Todo el día Que se me ha hecho Un par hermoso Ok Hacemos otra vez a un lado Y enfoquémonos en este Este par es un par Como les repito De colaboración con MTV Talla 7MX Que me va perfecto Me va bien De material Esto a la onda Viene un poco mejor A mi consideración Tanto el 2 Como las costuras La lengüeta Un poco mejor Que el Toys Entonces son puntos a favor Talletallitos Como atrás de la lengüeta Al frente de la lengüeta A los costados O sea Trae un poco más de detalles Por lo mismo que es una colaboración La caja cambia obviamente 100% Porque la otra es la normal de Puma TRSX Y esta pues Viene pues en colaboración Entonces Bueno Este es el primer par Y les repito Aquí está uno Aquí está el otro Para que no digan Oye nada más tienes uno ¿Qué onda? No Tengo los dos Y les repito Este par Este, este Es si bien el más barato De los tres que compré Pero no El menos feo Obviamente no No por ser barato Es un par feo Es un par muy bonito Que está hecho para usarlo Si quieres diario Que te van a decir Oye ¿Por qué no te cambian los tenis? Pero que le importe un convenio Si quieres poner diario Póntelo diario Entonces es un par Está hecho para eso ¿No? Un par que Te va a contar El desmadre que quieras Caminar Por donde se te hinche los Entonces No hay pedo Pero bueno 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 Ya ahí es un día Ah sí ya Deja de hablar de ese par Deja de hablar de ese par Yo quiero ver los pares caros Porque a ustedes Obviamente les encanta Les fascinan los pares caros Y aquí no Pero también los pares Pues no voy a decir baratos Pero Los pares de menor precio También son bonitos Y tienen cosas Que nos pueden decir Wow ¿No? Por eso también adquirí ese Y porque les digo Que esos pares también Hacen feliz a uno Obviamente los pares caros también Pero Pero ni cualquier par Me hace feliz Entonces Después que nada Obviamente tuve que ahorrar Un tiempo Para comprar estos pares Que pues No es como que digas Ah me los voy a llevar ya No Tuve que ahorrar un poco Y pues Dije Pues si va a ser un golpe duro Que duela solamente Un putazo duro Y no duela de Sino que duela Y duela Pero bueno Aquí está uno Y aquí está otro Y aquí es Donde Quedo como el malvado El villano Y el estratega Del canal Y si Porque Estos dos pares Los vamos a estar viendo En próximos videos No los vamos a estar viendo En este Ya se Soy todo un travieso Pero nada Pero nada Pero nada Les digo Si ya No se tiene que esperar días Para ver que pares son Pero están hermosos O sea Les juro Y no estoy mintiendo No estoy mintiendo El siguiente día Vamos a estar viendo precios Todo para que vean Que es lo que vale O sea Tranquilos O sea No me estoy mintiendo No va a ser No es una caja negra Nada más O sea Como pueden ver Aquí trae la talla La talla Entonces si son pares de tenis No son cajas de cereales Cajas de basura Nada Son tenis Tenis Y yo nunca les he mentido Entonces es lo que es Y vamos a estar viendo Esto en próximos videos En el siguiente vamos a ir Con el segundo más caro Y por último El tercer más caro Y que después de eso Vamos a ver algo Necesito que me ayuden a resolver Porque es un problema Que ya tengo Y que necesito resolver Porque ya no me caben Los tenis Le he dicho Le he dicho Entonces tenemos que ver Que onda Ya tenemos Cajoneras Cajas de estas Ya no tenemos Nada Entonces tenemos que ver Que hacemos para resolver esto Porque como pueden ver Ya tengo tenis por acá Tenis en la sala O sea en el coche Tenemos que resolver ese pedo Y más que ahorita Que llegaron otros tres Y que por ahí arriba Tengo otro que ya sea sorpresa Pero pues no se alcanza a ver Pero estaré en esas cajas Entonces pendientes 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 Quiero que me ayuden Pero Ay que feo Me siento mal por mentiras Y que los íbamos a ver Pero bueno Así los dejo con las ansias Y que me estén preguntando Y que vean los siguientes videos Pero bueno compadres Espero les haya gustado este video Espero les haya gustado Que haya regresado a hacer Estas locuras Estas locuras de gastar Estas cantidades en pares Que les repito Fue el esfuerzo de un tiempo El esfuerzo de ahorrar Y pues Ese es el resultado A esos esfuerzos Entonces compadres Comentenme aquí abajo Si ustedes han comprado algún par Si ustedes quieren algún par Que están ahorrando por él Comenten aquí abajo Voy a estar dándoles corazoncitos Comentándoles si me gusta ese par Si no Y todas esas ondas Síganme en Instagram ArrobaTravistoti Aquí se los dejo Para que vayan Y vean historias De todas estas historias De todos estos pares Que van a verlos antes ahí Que en videos Entonces síganme ArrobaTravistoti Y no se olviden de suscribirse Suscríbanse Y activan la campanita de notificaciones Porque YouTube Nunca avisa cuando subo video Puta madre Entonces activan la campanita Si no métanse Y vean los videos Subo mínimo Uno o dos a la semana Entonces vayan Y a veces tres Entonces tres Entonces vayan Y suscríbanse Y nada Nos vemos a la siguiente Con muchos muchos más pares Desmadre Compras locas Con viejos tiempos Y más cosas Así que nada Chica Nuevo pronto nene Nuevo pronto Y其urno Estrimo Prrrrrr Prrrrrrr Prrrr 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 Prr Prrrr Gracias por ver el video.